Bueno, muchas gracias. Sí, lo que me gustan son las matemáticas. Y hoy no les voy a hablar de matemáticas. Casi nada, ¿sí? Pero quiero antes de empezar agradecer a Pepe, con el que he hecho varias cosas, en particular algunas de las cosas sobre las Olimpiadas. Pero te felicito por haber armado esto, porque José Antonio bien se lo merece, ¿sí? Entonces, me encanta que me hayan invitado. Me encanta estar aquí con todos ustedes. Y voy a contar cosas de José Antonio. Seguro que ustedes saben muchas. Muchas más de las que yo voy a contar. Y yo también sé más de las que voy a contar, pero no las voy a contar, ¿sí? No las voy a contar todas, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Espero que a mí me funcione el aparato. Vale. Ok. Entonces, decidí llamarlo a Jonjolí de todos los moles, porque José Antonio está en todo. Está en todos sitios. Entonces, pues me parece que era muy adecuado el título, ¿sí? Yo conocí a José Antonio de manera muy peculiar. Él acababa de entrar a la Facultad de Ciencias y su maestro de cálculo diferencial e integral, en esa época era nada más diferencial, era Octavio García, con el quien yo compartía la oficina. Y entonces charlábamos sobre las clases y me invitó en algún momento, que estábamos charlando y diciendo, oye, ¿y cómo te va con los alumnos? ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo evalúas su trabajo en clase? Porque los dos decíamos, es importante que no pierdan el tiempo en clase. Entonces, ¿cómo evalúas el trabajo en clases? ¿Cómo los haces que participen? Y entonces, me dijo, pues, nada, vente a mi clase y te voy a enseñar ahí de qué se trata, ¿sí? Entonces, él hacía preguntas, llegamos a la clase, nos sentamos, me puse ahí en una esquinita, y él hacía preguntas, y cuando un alumno quisiera contestar, levantaba la mano, y entonces decía, bueno, para llevar récord de esto, le vamos a pasar la tarjeta. En esa época tenía tarjetas de estas de computación, de las viejitas amarillitas, y entonces les pasaba la tarjeta al alumno y el alumno se apuntaba ahí. Ese día, como yo estaba ahí, me parece que hizo preguntas muy difíciles, pues como para presumir de que tenía muy buen grupo, ¿no? Pero, oh sorpresa, que nadie contestaba, y nadie contestaba, y nadie contestaba, ¿sí? Entonces, a la tercera vez que nadie contestó, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, tendremos que molestar a José Antonio, pásenle la tarjeta a José Antonio. Y efectivamente, yo dije, pobre muchacho, que lo deje en paz, ¿no? Este, que disfrute su clase sin más, ¿no? Pero, incluso llegué a pensar, dije, ¿por qué José Antonio va a contestar mal y qué bochorno, no? Es decir, ¿por qué lo obliga a hacer eso, no? Pero, oh sorpresa, contestó perfectamente la pregunta que había hecho, y la siguiente, y la siguiente, y la otra, y la que no había preguntado, todas las contestó perfectamente bien, ¿sí? Él estaba sentado en la penúltima fila de uno de los viejos salones de la Facultad de Ciencias en el anexo. Me fijé muy bien en él, y lo que vi fue un superbigote. Algo que a mí apenas me salía en esa época. Él era casi un adolescente y tenía su superbigote, ¿sí? Con el tiempo me he dado cuenta de que siempre ha llevado bigote. De hecho, se dejó el bigote por primera vez en secundaria, y ahí se lo rasuró un par de veces. Seguramente, como dicen las mamás, para darle fuerza al bigote, ¿sí? Y ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Desde entonces, José Antonio usa bigotes. Ah, esta no. Bueno, ya da igual. Este... Unos años después, apareció en el Instituto de Matemáticas como becario. Era un excelente estudiante de física, pero la abandonó por las matemáticas, por dos razones. En el Instituto de Matemáticas, primero le ofrecieron una beca, lo cual, pues, le venía muy bien. Y la otra es que los laboratorios de física, pues, no le gustaban mucho, así que se decidió totalmente por lo teórico. Su gusto por las matemáticas cada vez era mayor, y decidió hacer su tesis de licenciatura con su primer maestro, con Octavio García. Su trabajo lo hizo en Álgebra Universal. Y, por supuesto, que al terminarlo, publicaron los resultados originales. Ahí está. Lattices with Finat Whitman Cover, en la revista Álgebra Universales, en 1983. Este fue el primer artículo de José Antonio. Pero la sorpresa de De La Peña, fue que cuando quería continuar con los estudios de maestría y doctorado, el doctor García le dijo que no. Le dijo que no, que no, que no le iba a dirigir la tesis ni de maestría ni de doctorado. Que se fuera con alguien, ¿sí? Increíble. Bueno, a mí me parece increíble, ¿sí? Porque no había nada que dirigirle. Lo hacía todo, solo. No hacía falta ayudarlo en nada, ¿no? Pero bueno, le dijo que no. De hecho, pues, eso, la verdad es que al principio le pegó un poco a José Antonio, sí, porque pensó que su maestro le estaba dando la espalda. Pero con el tiempo es algo que realmente ha apreciado, pues Octavio le dijo que mejor lo hiciera con alguien que tuviese más cuerda que él. Y entonces, José Antonio... Ah, ¿ven cómo si era un bigote? Y entonces José Antonio decidió hacerlo con Roberto Martínez. Y si les voy diciendo mejor, porque a mí no me cambia esto. Yo creía que eras tú. Esto. Gracias. Entonces les voy diciendo, ¿sí? Decidió hacerlo entonces con su asesor, con Roberto Martínez Villa, que allí está, ¿sí? Y de su trabajo de tesis doctoral, sacó, si me pueden poner la siguiente. Sacó este artículo, ¿sí? De The Universal Cover of Quiver with Relations, que publicó en 1988. Y que, pues, fue un total éxito, ¿sí? Es decir, aquí ven el resumen para los que quieran enterarse un poquito más, ¿sí? Con el tiempo, este ha sido el artículo que en el Mass Science Net, el Mass Science Net es una base de datos de los artículos de matemáticas, es el que más citas ha tenido, ¿sí? ¿Pueden poner la siguiente? Ahí están las citas. En el Mass Science Net es muy estricto, ¿sí? Es decir, este, si nosotros nos fijamos en otro tipo de bases de datos, en el Scopus, y eso tiene más de 100, ¿sí? Pero yo me, yo tomé todo de este, de esta, de esta base de datos, ¿sí? En ese mismo año apareció otro artículo con Roberto, donde muestran la cojetura de Gabriel, del cual voy a hablar más adelante. Si pueden poner ese artículo. Es este. Este, dicen ahí los autos, y los autores que publican una conjetura, que resuelven una conjetura que planteó Gabriel. Ok. De ahí en adelante, José Antonio empezó una brillantísima carrera hasta ahora. Sin lugar a dudas, es el mejor matemático de México. Y si me pueden poner la siguiente, ¿sí? Este, él se dedica al área de representaciones de álgebra, pero eso, su brillantez se veía desde que era chamaco, ¿sí? Ya que se apreciaba una mirada de vivo, inteligente, y además, véanlo bien portado. Bueno, a ver la siguiente. Miren, diplomas. También desde pequeño recibió diplomas y reconocimientos. La que sigue. Bueno, pero no por eso no le gustaba jugar al fútbol, básquetbol, voleibol o algún otro deporte. Siempre era de los más entusiastas para organizar alguna cascarita. Aunque, él me confesó que no siempre era al primero que escogían. Algo increíble es que, pues, él nació en Monterrey y luego se vino a la Ciudad de México. ¿Y qué creen? En fútbol le va a las chivas. Bueno, en fin, todo puede pasar, ¿sí? La siguiente, ¿sí? En sus estudios en la UNAM de licenciatura en 1980, de maestría en 1981 y de doctorado en 1983, obtuvo tres medallas Gavino Barrera por ser el mejor estudiante de su generación. Después de su doctorado, se fue a hacer una estancia en la Universidad de Zurich, Suiza. Precisamente con Gabriel, del que hablamos antes. Y cuyo asesor de tesis, por cierto, fue en 1961 Alexander Grotendijk, que sin lugar a dudas creo que fue el matemático más brillante del siglo pasado. Miguel Gabriel, a veces es conocido como Peter Gabriel. Es el mismo nombre que Génesis, ¿no? De verdad que sí, ¿eh? Entonces, claro, aproveché para preguntarle algo de música a José Antonio. Pues, le gusta, pero no tanto. Lo que más le gusta es la música clásica, ¿sí? Entonces, pues, se dedicó más bien a estudiar con Peter Gabriel en vez de hacer cosas de música, ¿sí? Y José Antonio escogió muy bien dónde ir a su postdoc. Pues, Gabriel en 1972 fue el que descubrió que los cuivers, los carcajes en español, con un número finito de representaciones que no se pueden descomponer, son exactamente los diagramas de Dinkin, A, D, E, que aparecen en la teoría de Lee. Un cuiver es lo mismo que una gráfica dirigida donde se permiten loops y flechas múltiples. Se usan comúnmente en la teoría de representaciones. Una representación B de un cuiver asigna un espacio vectorial B de X a cada vértice y una transformación lineal a cada flecha. A su regreso en 1986 ingresó al Instituto de Matemáticas como especialista en teoría de representaciones. Y muy rápido, dos años después, en 1988, lo eligieron presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, mandato que duró hasta 1990. Para ese entonces, la recién creada Olimpiada Mexicana de Matemáticas daba bandazos por mantenerse a flote porque no había dinero, ¿sí? A pesar de los grandes esfuerzos que había hecho PPCAD inicialmente. A José Antonio le tocó organizar el Congreso de Hermosillo, Sonora, en 1988. Y en apoyo a las Olimpiadas, decidió que un joven que acababa de recibir una medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Australia, debería de estar en el presidium de la inauguración. ¿Qué es cierto? Nunca, nunca en mi vida he oído una ovación de tal tamaño en algún evento de la Sociedad Matemática Mexicana como cuando anunciaron que Antonio Peinberg había participado por primera vez de manera organizada en una Olimpiada Internacional de Matemáticas y había ganado la medalla de bronce. Al año siguiente, volvió a organizar el Congreso y la Olimpiada. Esa vez fue con Renata Villalba, con quien sin lugar a dudas entabló una gran amistad y súper duradera. Otro gran éxito, hacerte amigo de Renata. Ambas cosas, la Olimpiada y la amistad con Renata. En 1989, recibió el reconocimiento Distinción Universidad para Jóvenes Académicos en el área en el área de Investigación en Ciencias Exactas. Premio que se otorga a menores de 40 años. José Antonio, bueno ahí lo ven bien chamaquito, y es que José Antonio recibió ese premio cuando tenía 31 años. Ok, por cierto, él me confesó que ese es uno de los premios que más gusto le ha dado recibir. Ahí cuando estábamos con el vinito, no sé si me dijiste mentiras o no, pero ahí estábamos, ¿sí? De 1991 a 1992, lo invitan, junto con Javier Bracho, a participar en la Sala de Matemáticas del Universo. Para él, es la primera vez que sale del medio matemático, aunque sea para estar dentro de la UNAM, y eso le permite conocer otros medios y relacionarse con investigadores de otras áreas. También en esa época, lo nombran representante del Instituto de Matemáticas al Consejo Técnico de la Investigación Científica, lo que le permite también participar en el Sistema Científico de la UNAM. José Antonio no solamente se dedica a sus cosas, sino que ha asesorado varios estudiantes, y entre los que ha formado, hay que destacar, vi que salió porque tenía un compromiso, a Marta Tacane, que en 1992 obtuvo el premio Weissmann a la Mejor Tesis de Doctorado. Y no fue una casualidad, porque unos años después, en 1992, se repitió el asunto con Michel Barot, que también le dieron el premio Weissmann a la Mejor Tesis de Doctorado. En 1995, empezó la colaboración con un profesor polaco, Andrei Koronski, que es su coautor más frecuente. Más frecuente no es mucho, tiene 15 artículos con él, nada más. Pero es que él tiene más de 100, entonces tampoco es una frecuencia muy grande. Esta es su primera colaboración de 1995, y resultó ser muy buena colaboración, porque si me ponen lo siguiente, porque apareció y fue seleccionada para los Features Reviews. Los Features Reviews, que ahí los tienen, son el año en el que salió la revisión de su artículo, hacen una revisión detallada de los artículos más importantes en matemáticas de ese periodo. Y ahí salió precisamente ese artículo que les acabo de poner. Poco después, es nombrado director del Instituto de Matemáticas, cargo que ejerció de 1998 a 2004. Él fue director dos periodos. El comentario de José Antonio, y lo cito tal cual, como director, no hay tanto poder de decisión, casi todo está orientado para ciertas cosas. Sin embargo, se entra en una cierta élite de la cultura. Fin de la cita. Además de darle un gran impulso a la investigación, inició un programa de capacitación para... ...programas de divulgación a través de las páginas electrónicas y organiza y reordena el cómputo en el IMAT. Apoya las olimpiadas y promueve publicaciones al respecto. La siguiente. Tuvo el honor... Tuvo el honor de participar, y ahorita van a ver por qué es un honor para él, en la ceremonia en la que le dieron el doctorado honorisco a Atilla. Pero es que a Atilla le dieron, en el momento que le dieron el de México, le habían dado ya la Universidad de Birmingham, Vaughn, Chicago, Cambridge, Dublín, Durham, Edimburgo, Essex, Ghent, Helsinki, Líbano, Leicester, London, México, Montreal, Oxford, en fin, ahí está toda la lista. Entonces, pues, la siguiente. Ahí le estaban entregando la medalla, y ahí está José Antonio, vestido ad hoc, como yo para la ocasión. Este, de ahí en adelante, y por varios años, José Antonio ya no se quitó la corbata. Ya muchos años usó la corbata, ¿sí? Entre 1999 a 2000, fue la huelga de la UNAM, que marcó un momento muy difícil para todo el país, y en particular para los que estaban en la UNAM. El comentario de José Antonio, y cito, Barnés era animoso y amable. Cometieron muchos errores sus asesores. Él era muy confiado y noble. Finalmente, le jugaron chueco. Después, se hizo una división grande entre institutos y facultades. En el instituto, teníamos recursos en ese entonces para remodelar y hacer en particular un auditorio, pero todo se esfumó y solamente pudimos hacer algo en la biblioteca. Fin de la cita. En 2000, es electo vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y desde ese momento, empieza a preparar lo que hará durante su presidencia, que iniciará en 2002 y terminará en 2004. Dos cosas fueron fundamentales. Desde mi punto de vista, todo esto es mío, yo sé que a ti te importan más otras cosas, pero desde mi punto de vista. Hizo una reunión, la primera reunión del Interacademic Panel con la participación de más de 40 academias de ciencias del mundo, pero en ese entonces no había más de 50 academias afiliadas. Entonces, pues vino muchísima gente. Y la segunda, que es la que me atañe a mí, es la Ciencia en tu Escuela, que tiene el propósito de promover un cambio de actitud de los docentes hacia las ciencias, fortalecer su conocimiento y la comprensión de temas centrales de los programas de estudio. Para lograrlo, se utilizan métodos alternativos a la enseñanza tradicional que incorporan innovación en la práctica profesional para promover el aprendizaje dinámico y con mayor interacción en las clases. En ese mismo periodo, 2002-2004, inicia el foro consultivo y tecnológico del cual él es el fundador y primer coordinador. En 2003, sabiendo que tenía pocas oportunidades, quiso contender por la rectoría para aprender el contrincante Juan Ramón de la Fuente. Cuatro años después, mucha gente le pidió que volviese a contender por la rectoría y lo hizo. Pero, oh desencanto, no por perder, sino por la guerra sucia que se desató. A José Antonio de la Peña le hubiera gustado una universidad en la que se pudiera uno expresar más libremente, sin acosos, una universidad más libre, más fuerte, más académica, más ordenada. Por ejemplo, me comentó que en esa época había temas de los cuales no se podía hablar. Uno de ellos era el de drogas, que, pues ya vemos cómo se ha dejado crecer. En 2005, le otorgan, uy, voy muy atrás, ¿me pones otra? La que sigue. Por, ya platiqué. Estas no importan tanto porque no son fotos de él. La que sigue. Ok. La que sigue. Esas. Ok. En 2005, le otorgan, yo diría más bien se gana, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y lo comparten nada menos que la otra, con Leonora Carrington. Ella en Bellas Artes y él en Ciencias Físico-Naturales y Biológicas. Poco después, en 2006, le dan el premio Humboldt, que es un premio que se otorga a académicos cuyo descubrimiento y nuevas teorías y conocimientos han tenido un impacto en su disciplina y que se espera sigan en la vanguardia de las aportaciones en el futuro. A José Antonio se lo otorgan para ir a la Universidad de Bielefeld para hacer un trabajo conjunto con investigadores de allá, investigadores locales de allá. Así, en 2007, se prepara para irse de viaje a Alemania. Pero dos meses después, recién instalado, dos meses después de instalarse, recibe una llamada diciéndole que lo han nombrado Director Adjunto de Desarrollo Científico de Conacyt. ¿Y qué hacer? El puesto de Conacyt es interesante, pero el premio es un premio alemán. Ya sabemos que los alemanes son muy cerrados y estrictos, ¿no? Decidió tomar el puesto en Conacyt, pero los estrictos alemanes resultaron ser más flexibles y le permitieron usar el año de trabajo en Alemania en abonos a su gusto. ¡Qué maravilla, ¿no? Lo cual, por supuesto, que hizo en los siguientes años, ¿sí? Su estancia en Conacyt, entre muchas otras acciones, impulsó la creación y consolidación de las redes temáticas que agrupan a científicos de toda la República por intereses de sus investigaciones con el objetivo de promover y fortalecer la construcción y desarrollos de redes científicas nacionales en temas estratégicos que corresponden a problemas científicos, tecnológicos y sociales y procuran la vinculación entre la academia, el gobierno y la sociedad. Al terminar su mandato en Conacyt, es nombrado director del Centro en Investigaciones Matemáticas en Guanajuato, el CIMAT. A mí me dio mucho gusto, sobre todo después de lo bien que lo había hecho en el Instituto de Matemáticas. En 1980 se creó el CIMAT y yo estuve involucrado, igual que algunos otros que están por aquí, en esa creación. Incluso en 81 me pasé un semestre sabático por allí. en esa época el Hotel Guanajuato era el mejor hotel y el mejor restaurante que había en Guanajuato. De restaurantes le seguía el restaurante de la Sierra de Santa Rosa. En una ocasión que fui al CIMAT siendo José Antonio director, me presumió que ya había muy buenos restaurantes en Guanajuato y que la próxima vez que fuese me iba a invitar a uno de esos. Pasó poquito tiempo porque ante el aliciente que me invitara pues me dio me hice invitar, fui a dar una charla y lo fui a buscar. Este, bien ilusionado, ya estaba yo saboreándome, ¿sí? A los, este, le toqué y dice, hombre, qué bueno estás por aquí, sabía que venías, ¿dónde te llevo a comer? No, pues donde quieras. ¿Y dónde me llevó? Al restaurante de la Sierra. Pero, en fin, disfruté mucho su compañía y por supuesto la vista, ¿sí? Ok, luego nos hemos desquitado, ¿eh? En el CIMAT de lo que él está más contento es de la creación y consolidación de las sedes foráneas, Monterrey, Aguascalientes, León, Mérida y Zacatecas. Además, durante el tiempo que José Antonio fue director en el CIMAT, no solamente creció en recursos humanos, sino que el edificio, ahí lo ven, creció considerablemente. en 2011 culmina una serie de artículos en el que demuestra la conjetura más importante de su área en los años más recientes. Ahí está el artículo y lo hace con su autor más usual, ¿sí? Con André, le vamos a decir. Ok, ahí dice, resolvemos un problema antiguo concerniente a la conexión entre la mansedad de las álgebras simplemente conexas y la no degeneratividad débil asociada a ciertas formas cuadráticas y de ahí se derivan algunas consecuencias. Ese es el resumen de su artículo. En 2012 otorgan en la UNAM el premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas. Ahí está la ficha de cuando lo nombraron. Como director del CIMAT organizó en octubre de 2013 el primer Congreso Matemático de las Américas. evento que busca impulsar y dar mayor presencia a las matemáticas que se hacen en el continente. Por cierto que cumplieron muy bien las metas que tenían porque una de las cosas que estaban muy nerviosos en tener era mil matemáticos y lo cumplieron con crecer. Hubo bastante más que eso. Sí, sí, sí. Entre esos y los que estábamos ahí de facto estaba, los cumpliste. En 2013 el CIMAT y la UNAM y el CONACYT apoyaron la creación de la Casa Matemática Oaxaca como una afiliada al BIRS, la Estación Internacional de Investigación para el Descubrimiento e Innovación de las Matemáticas. En la página de la Casa Oaxaca actualmente dice lo siguiente el CIMAT liderado por su director José Antonio de la Peña brillantemente condujo el programa CMO Casa Matemática Oaxaca y BIRS durante los años 2015-2016. Lo nombran por un segundo periodo al CIMAT ahí estaba la ceremonia que le entregan su este y tengo que decir que a José Antonio lo han invitado a dar conferencias casi por todas partes del mundo creo que acabas de recordar ¿no? ¿no? Bueno ya me lo dudaba por eso le pregunto porque cuando estuve en su casa le pregunté oye pero ¿qué tal? ¿qué padre? decir pues vas a un chorro de lugares no sé qué lo han invitado ando por Suiza por Estados Unidos Grecia Francia Italia Canadá Irán Brasil Japón Venezuela China etcétera 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 y me dijo sí sí he estado por todos pero ¿sabes? no me gusta viajar entonces no ibas a ir afortunadamente me dijo no sé si era mucho vino afortunadamente en enero de 2007 José Antonio dejó de ser director del CIMAT y digo afortunadamente porque todavía sabático 2017 sí 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 lo tengo aquí pero lo digo mal pero todavía tenía un semestre sabático y aceptó venir a colaborar a Litam la siguiente ahí estamos participó entonces dio conferencias eso sobre su libro viajes en el tiempo organizó con los alumnos sesiones de cine nos recibió a cualquier hora para charlar de matemáticas y también de muchas otras cosas estuvieron por aquí sus alumnos de postdoc ayudó a la organización de un congreso y finalmente durante ese tiempo le tocó la ceremonia de ingreso en el colegio nacional por lo cual quiero pensar que todos nosotros fuimos invitados pero fuimos invitados porque éramos sus amigos ok la siguiente ahí le están dando su diploma la siguiente esa es la que quiero una anécdota sobre esa ceremonia es que según ahí tienen a Alejandro Frank que le está poniendo un pin y según él mismo dice que había ensayado varias veces ponerlo y quitarlo ponerlo y quitarlo pero el 24 de marzo de 2017 cuando le estaba poniendo el pin se le cayó la parte de atrás que tuvo que ahí agachar a recogerlo ¿sí? en esa de esa ceremonia otra de las cosas que recuerdo con mucho agradecimiento es que amablemente José Antonio puso al nombre del ITAM como una de sus instituciones de ascripción y creo que ese fue un gesto de muchísima categoría muchas gracias José Antonio en julio de 2017 se llevó a cabo el segundo congreso matemático de las Américas en Montreal y ahí se le otorgó a José Antonio el premio por sus novedosas contribuciones al álgebra la combinatoria y sus aplicaciones ¿sí? ahí está lo que a él le pusieron ¿sí? bueno pues más o menos digamos un una cuento rápido de las cosas que quiero contarles de José Antonio pero pues por supuesto no puedo dejar de poner algunos numeritos la siguiente así la siguiente por favor ahí está dando conferencias por todos lados en México fuera de México etcétera ¿sí? con corbata y sin corbata sus publicaciones tiene más de 145 este más de mil citas en el Mass Science Net que es muy restringido ¿sí? en el Google Google Scholar tiene más de dos mil este tiene más de 40 artículos de divulgación ha organizado más de 30 congresos nacionales e internacionales tiene más de 80 conferencias de divulgación nada más más todas las de investigación su último libro por cierto estaba yo en su casa cuando lo estaba casi terminando lo invitó lo terminó hace un ratito ¿no? hace ni siquiera 15 días ¿sí? este pero es muy tesonero porque ese libro lo empezó en 2001 y lo entregó hace cinco días casi ¿sí? este la siguiente muchas felicidades José Antonio la siguiente ah estos son todos sus colaboradores ahí están todos sus colaboradores ¿sí? todos los que han escrito con él este puedes ponerme la siguiente estas son las caricaturitas que le hicimos la siguiente este de lo que platiqué y vamos a terminar pues con un gran aplauso para José Antonio sí aplausos y te levantes y te levantes muchas felicidades sobre todo con mucho cariño y esto es todo lo que escribí puse una foto de más aquí que no puse allí que es una tuya y mía y en 1060 sin tu probate y tu conjo muchas felicidades gracias felicidades es José Antonio ¿no? es José Antonio no cabe duda ¿no? te doy la la de esta ¿sí? pues muchísimas no puede haber preguntas porque no sé más de él muchas gracias Carlos ¿hay preguntas? comentarios ahí lo puedes guardar ¿qué han dicho? espera, espera espérate espérate te han dicho muchas cosas de José Antonio lo que nadie ha mencionado ni por asomo me imagino que es por pudor buena educación es que desde hace 13 años tiene Parkinson y ha hecho todo eso ¿no hay comentarios? ¿no? pues muchas gracias Carlos gracias